En tristeza yo miro a los hombres Que caminan sin Dios en el mundo Sin amor, sin consuelo y sin hombre Su destino es pagar el rabundo Yo los miro andar cabizbajos Sin que nadie les brindió un consuelo Con la cara mirando hacia abajo Sin temor de mirar hacia el cielo Esos son los esclavos del vicio Que el demonio puso en sus caminos Ellos marchan con rumbo al olvido Ellos marchan con rumbo al abismo Esos son los esclavos del vicio Que el demonio puso en sus caminos Ellos marchan con rumbo al olvido Ellos marchan con rumbo al abismo Que el demonio puso en sus caminos Ellos marchan con rumbo al abismo Que el demonio puso en sus caminos Ellos marchan con rumbo al olvido Ellos marchan con rumbo al abismo Ellos marchan con rumbo al abismo Ellos marchan con rumbo al abismo